El distrito de Casitas de la provincia de Contralmirante Villar se ha vuelto el punto preferido por los turistas nacionales, así como extranjeros, dado el espectáculo natural que se da una vez al año, con el florecimiento de guayacanes, especie protegida en la región Tumbes. Y es que ante la pandemia de la COVID-19, muchos han optado por distraerse, acudiendo al gramadal y disfrutar lo que la naturaleza les ofrece. Es bonito, de todos los años en temporada de lluvia, las primeras lluvias del año, se presentan estas flores de los guayacanes. Este lugar está ubicado a tan solo dos horas de viaje desde la ciudad de Tumbes. Aquí podrá apreciar desde los guayacanes estos enormes árboles con flores amarillas. El alcalde del distrito, Leóncio Clavijo, mencionó que esta maravilla turística florece en solo dos días y forma una hermosa alfombra amarilla. En esta maravilla turística que tenemos, como es el florecimiento de los guayacanes, si vemos las tomas que usted nos está haciendo y el florecimiento de ustedes, miren, de cada dos días la flora empieza a caer y esto se vuelve una alfombra, una alfombra que es preciosísimo. ¿Qué está haciendo la municipio? Y como municipio buscan fomentar este atractivo. Por ello se viene coordinando con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Además se espera la inversión de empresarios privados para difundir e incluirlo en los circuitos turísticos que posee el bosque seco, así como la diversidad biológica que habita en este ecosistema. El florecimiento se da en la zona de Gramadal, Chepes, Papayal, entre otros puntos que aún se espera florezca en los próximos días, cubriendo casi 400 hectáreas. Por ello se viene coordinando el cuidado de la zona de depredadores y los turistas podrán observar el florecimiento del Guayacán, teniendo en cuenta el tema climatológico.